Arturo Carmona le echa la culpa a Dania Méndez por terminar su noviazgo. Pues bueno, en esta ocasión, primeramente Arturo Carmona estuvo platicando con el público, se podría decir, y con su hija a través de la cámara. ¿Por qué lo digo? Porque primero envió un mensaje muy, muy emotivo, que su hija es un motor, y que prácticamente está muy feliz porque todo lo está haciendo por ella. Después de esto, empezó aquí lo interesante, porque dice, pues ya, que le vaya muy bien a ella en sus metas, en sus propósitos, y que al final de cuentas me deje en paz. Entonces, refiriéndose a que le está echando la culpa a Dania Méndez porque literalmente lo mandó a la friendzone, Dania, a Arturo, pero en otro clip, en otro momento, mencionó que Dania Méndez lo está buscando solamente para tener ahí costillas malas. Entonces, refiriéndose a que, si lo está buscando, ¿por qué no lo deja? O ¿por qué está haciendo eso? No tiene congruencia a lo que dice también Arturo Carmona. Ahora, como sabemos, esta casa de los famosos está completamente, pues se puede decir alocada, o sea, no sabes qué está pasando en algún punto porque dices, no, pues ok, ya terminaron. Y de repente Arturo Carmona dice que Dania Méndez todavía lo está buscando y que él nunca ha terminado ninguna relación, te quedas como de, ¿qué? Pero no solo eso, sino que Arturo Carmona siente que todavía Dania Méndez lo quiere y que lo busca, lo persigue, lo desea para todos lados. Pero pues, no se ve tan así en la casa de los famosos. No sé qué piensan ustedes chicos, los estaré leyendo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, de compartir y darle. Nos vemos, chao, chao.